Bueno, muy buenos días. Hoy estamos en un lugar del Distrito 7 de Martínez de la Torre y queremos hacer una pequeña demostración y evidenciar lo que el gobierno de Veracruz está haciendo. Esta cajita que dice Veracruz comienza contigo, es una caja que está repartiendo el gobierno de Yunes y lo está haciendo en tiempos electorales, lo está haciendo bajo el mecanismo con sus voluntarios que cobran. Nos dicen que hay gente que está cobrando para hacer esto, la entrega de esos hasta 19 mil pesos y vamos a abrir la que está completamente cerrada, la vamos a abrir y esta despensa tiene un costo nos dicen que de 135 pesos, eso es el costo de esta despensa, no ha sido abierta y esto es lo que trae. Aquí lo que se ve es que trae trigo, trae medio litro de aceite, trae una leche, una bolsa de sopa, por cierto ya abierta, ¿se dan cuenta? Ya está abierta. Ahorita vamos a ver las fechas, las caducidades. Una lata de atún, aquí trae soya, 200 gramos de soya, un kilo de frijol, y si se dan cuenta ahí viene toda la sopa, regándose, y un kilo de azúcar. Esto es lo que trae una caja, arroz, un kilo de arroz. Esto es lo que el gobierno está dando, su valor, el gobierno dice que lo está comprando en 135 pesos. Cuando se pueden dar cuenta y sacar ustedes cuentas de cuánto es en realidad lo que cuesta. Entonces, esto es lo que hoy el gobierno de Veracruz está entregando a cambio del voto, de coaccionar a la gente, de presionarla y obligarla a que voten por el pan. Un litro de leche, que por cierto no la compran aquí en Veracruz, la compran en el Estado de México, en el Estado de México, en Lerma. Y mientras aquí los productores de leche quejándose de que no hay quien les... Como vieron, la bolsa completamente abierta, bueno, se viene tirando esto, quién sabe si sirva. Y esto es lo que está haciendo. Esto es lo que queremos evidenciar ante ustedes, que sepan cómo en Veracruz, cómo se le está gastando nuestro gobernador, panista. Y vamos a mostrar todo lo que se les ha olvidado, porque se les ha olvidado que nuestras calles, nuestras carreteras están en pésimas condiciones. Pueden ver cómo están los caminos, y así son los caminos que hay en Veracruz. En Veracruz tenemos esta clase de caminos y ya casi terracerías, si se dan cuenta. Entonces, cada despensa de esa, el gobierno dice que vale la compra en 135 pesos, cuando su valor es de 65 pesos. La gente que se hace cargo y el ejército que tiene Yunes para hacer estos programas, les están pagando hasta 19 mil pesos. Y consideramos que esto no es justo. Entonces, esto es un ejercicio que estamos haciendo para que la gente sepa, todo mundo se entere, de cómo Yunes compra una elección para su hijo, como los recursos que son, es y son del pueblo, son usados y serán usados en esta próxima elección. Sabemos que también hay programas de devolución de tarjetones de los taxistas, les están devolviendo a través de Banorte, a través de Scotiabank, dinero en efectivo que la gente está yendo a cobrar a los bancos. Sabemos que también están echando a andar programas para darle a las madres de familias a 700 pesos, con tal de que la gente vote por el PAN. Denunciamos y hacemos y levantamos la voz enérgicamente, para que la FEPADE tome cartas en el asunto, y para que no nos dejemos, y los partidos políticos asimismo, tomen esto como una evidencia. Vamos a seguir evidenciando todas estas tropelías, engaños, que la gente no se deje engañar, que el próximo primero de julio tiene que salir libremente a votar, por quien más le convenga, pero siempre acordándose que los únicos que han gobernado este país, este estado de Veracruz, se llama PRI y PAN, y que son los únicos culpables de tener sumergido a este estado, en la miseria, en el hambre, en la desigualdad, en la violencia lleno de sangre, en nuestro querido estado de Veracruz. Gracias, corran la voz, y seguiremos al pendiente.